Música 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 Bueno cracks Hoy les traje este nuevo video pero se trata con el tránsito de la razón por qué cambié la intro de mi video y la razón es por qué yo tenía dos, tenía una intro que era de fútbol, yo no me condené no se trata de fútbol, sino que se trata de games, entonces yo decidí cambiarla y voy a ver una intro normal con mi nombre nomás, y como también lo tiene aquí porque dije que iba a cambiar mi intro, entonces, así va a ser mi intro de aquí para ver, depende díaz, díaz, ya me condenaré, ya me condenaré, ya me condenaré, ya dión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.